Llegamos a la tercera etapa de la Vuelta Internacional Femenina con el primer contacto con la montaña, en una etapa corta, explosiva de apenas 71.7 kilómetros entre Florencia y San Miguel de Sarapiquí, con una líder, Carolina Vargas, de la selección Colombia-PAT, que poco a poco salía a defender su liderato frente a Yasmin Soto, la guatemalteca, que era la que estaba más cerca de la general individual. Con dos metas volantes, que se tuvieron en el kilómetro 23.58, y donde Mariana Herrera, compañera de Carolina, de la selección Colombia-PAT, siguió demostrando su poderío, su gran punta de velocidad, y ganaba, seguida de Laura Castillo y Cérica Guluma, de la tlbcrbicis.com, que pasaba tercera. Intentos de fugo que se hacían, como el de María José Vargas, de Cintia Lee y de Jennifer Morales, Morales del Colono Construcción, Lee del Cerebicis, y María Vargas del Asfalto CVZ. Pese a que se hacían estas fugas, y que lograban pasar por la meta volante número 2, ganada por María Vargas, el Colombia-Tierra de Atletas Selección PAT, no quería dejar pasar la oportunidad de que sacaran mucho tiempo, y aunque no eran peligrosas en la general, capturaba cualquier intento de ataque. Luego ya de que se abandonó la carretera del Bajo de Chilamate, y que se enrumbaba hacia San Miguel de Sarapiquí, empezaron los ataques. Poco a poco, la selección Colombia-PAT fue perdiendo a sus corredoras, que habían hecho el desgaste, trabajándole para Carolina. Y fue ahí el momento donde Gabriela Yasmín Soto, de la selección de Guatemala, atacó con todo, se lanzó en solitario, y a su rueda, kilómetros después, llegaría la colombiana Jennifer Sánchez, que no se quedaba cuidando a Carolina, sino que partía, era la mejor escaladora, y quería cerrar una muy buena jornada para ellas, sumando así su tercera victoria. Yasmín y Jennifer estuvieron en algunos momentos juntas, y ya en los últimos kilómetros, pues Sánchez decidió partir en solitario. En la lucha de las ticas, la mejor era Stephanie Álvarez, del CR Bicis, que junto a Crystal Espinosa, trataban de soportar el paso, y de no perder mucho, al igual que María Sánchez, del ciclo Víctor Vargas, que se mostró también bastante fuerte en esta Vuelta Femenina. En el último kilómetro, Jennifer Sánchez se lanza en solitario, y le saca 16 segundos, para cronometrar 2 horas 6.26, y con esto ganar la tercera etapa de la Vuelta Femenina. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas sobre Yasmín Soto, de la Selección Nacional de Guatemala, que cruzaba a 16 segundos de Jennifer Sánchez, pero que poco a poco le iba a ir colocando tiempo a las demás corredoras, y se iba a vestir con el liderato general, sumando 5 horas 27 y 12, sacándole 28 segundos a Jennifer, y 46 segundos a Carolina Vargas. Por su parte, Crystal Espinosa se acomodaba en la quinta posición de la general individual, a 56 segundos, la chica del asfalto CBZ, y se colocaba como la mejor nacional, de cara a la última etapa que iba a tener altísima montaña. Gracias por la entrevista, un saludo a todos, un saludo a Guatemala, a todos los que están ahí, al teniente de mí, quiero agradecerle primeramente a Dios por darme la oportunidad de estar aquí, a mis padres, a mi familia, a toda la gente que me ha apoyado, a toda la staff que viene aquí conmigo, de verdad, muchísimas gracias. Fue una etapa muy complicada, había mucho ataque desde el principio, sabía que mi equipo está muy joven, lleva un proceso bastante largo, pero más sin embargo, pasaron un ratito a colaborarme al principio, y al final, pues, estuve ahí al frente, que al final me tocaba, estaba ahí al frente toda la etapa, toda la etapa, porque hacía fuga, y ya en los últimos 10 kilómetros, vi que faltaban, y empezaron los ataques, y aproveché a contraatacar, no se me dio en los primeros ataques, pero en el segundo, di un respiro, y volví a atacar, y todo, cuando vi, solo traía a esta niña de Colombia, me arriesgué a traerla, el plan era sacarle el tiempo a la líder, y a la que llevaba a segundo lugar, y gracias a Dios se me dio, al final, pues, en el último kilómetro, pues, me atacó la niña de Colombia, y ya mis penas no respondieron, pero sabía que ella iba atrásito de mí, pues, me arriesgué a perder la etapa, y tratar de la manera de no desesperarme, y no perder mucho tiempo con ella, y, pues, ahí entramos, uno y dos, pues, le saqué el suficiente tiempo a la que iba de líder, muy contenta, de verdad, que es un sueño hecho realidad. La verdad, fue una etapa bastante dura, de mucha estrategia, y estuvo muy tenso, de principio a fin, se dieron muchos ataques, también quería agradecerle a mis compañeras, que hicieron un excelente trabajo, la verdad, todo esto es nuevo para mí, yo estoy aprendiendo en cada una de las carreras, por lo general no corro mucho ruta, pero tengo el apoyo de ellas, son muy experimentadas, y entonces, bueno, gracias a Dios, creo que se nos da un buen resultado, por ahí logré descontar, creo que segundos por ahí, importantes, ahora descansar y esperar mañana que todo salga de la mejor manera, pero me siento muy contenta del trabajo que he venido haciendo, como lo dije, estoy aprendiendo, verdad, para mí es de mucha motivación estar teniendo estos resultados, más que todo con referencia de corredoras extranjeras, verdad, que vienen de tener muy buen ritmo, acá es la primera competencia que hago en ruta, y bueno, súper feliz, la verdad.